...me da pena, pobre pibe. Estamos en condiciones de afirmar. Pobre Rosito. Con el traje planchado. Se había anunciado. Se había dicho. Con momos y platillos. Cuando vos lo contaste, nadie sabía de la existencia de este novia. ¿Hizo buen cambio ella para ustedes? Para mí no. Para mí es un cambio de mierda. Dios nos libre y nos guarda. El tema es el siguiente. Nosotros contamos que ellos tenían... Primero contamos que estaba con ese ruso que nadie sabía. Después que se iba a casar con él y que él le iba a regalar de regalo de casamiento un millón de dólares. ¿Está cortando? Era un rumor que corría, no vamos a correr de vuelta. No, porque ya está. Pero lo cierto es que ahora ella lo echó al ruso. Y la noticia no es tanto que está con este ex, que ya se sabe. Sino lo que nadie sabía. Es que fue el pobre ruso. Lo dejó. Lo dejó. ¿Esa de un millón? Si lo hubiera dado. No estamos en condiciones de saberlo. Pero lo cierto es que el que llora es el ruso porque... ¿Saben qué pasa? ¿Qué? ¿Kalu Rivero? No. Dejó al ruso por Aito de la Rúa. No. Y el ruso se fue a llevar a la rusa. Y esto es una... ¡Comba! No. ¿Se acuerdan de la historia? El ruso es Kalu. Aquí Kalu con el ruso. Es abinado. Mira el ruso. Aquí Kalu con Aito de la Rúa en este reencuentro actual. Aito es tiradita. Aquí Kalu con el ruso. ¿Se acuerdan? Aito de la Rúa tiradita. Por Aito me la Rúa. El ruso era una bomba. En esta otra foto. Aquí. Qué lindo. Y lo cierto es que el ruso se fue a Rusia. Y esto... ¡Sé! 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 ¡Sé!